¡Oh! 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 Tu madre no sabrá más de mí Sin tanto silencio esa noche te vi Esta mañana no vayas en ti No sé si sabe que te brindas aquí Sin decir nada, sin pensar en mí No sé si entre mí, de que yo soy así No te veo todo, no me arrepentí Si me preguntas si volveré a ti Lo más probable es que tienes que pedir Cada día de que te pude Subele esa parte, pues normal es cansarte Cuando hace pasión va vida y es sonreír Suele un atrapento no sabrá más de mí Mi pedo a mi querer que te pude Subele esa parte, pues normal es cansarte Suele un atrapento no sabrá más de mí Ay, suele un atrapento no sabrá más de mí Esa mirada como deja de mirarme Es el momento que no después recorda, no Todos sabemos lo que pasó aquí No es suficiente de a todos y huir Hace ese tiempo que quisiera regresar Que no ha pensado que no pasáramos ahí Imaginando que mi vida volverá Es por no pie, eso es demasiada soledad Que yo soy así, me arrepentí Que yo soy así, me arrepentí No es suficiente de a todos y huir Me arrepentí, me arrepentí Duele, duele, duele Que yo soy así, me arrepentí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.